¡Tres, dos, uno! ¡Arrancamos! Anel Fernández en Tropicalísima, la auténtica latina. ¡Ay, qué fresco y qué bonito! Así, moviendo tu cinturita, tus caderas. Alante, atrás, uno, dos, tres. Pues es una locura disfrutar con todos ustedes una vez más, aquí, en directo, en la Tropicalísima Spain, desde Valencia para el mundo, desde Valencia para todo, Latinoamérica, Argentina, Cuba, Colombia, Puerto Rico, Ecuador. Saludos desde Mislata. Y ahora nos vamos a Perú. Sí, sí, son Grupo Cinco. A la ciudad de Monsefú, los hermanos Víctor y Elmer. Y un enferme de amor y ver, ciego por ti, pido que no me olvides. Pues así con los peruanos comenzamos la segunda parte de Tropicalísima Spain. Lo escuchas, lo bailas. Que locura quererte, como te estoy queriendo, y si soy tu capricho, no me importa saberlo. Te has metido en mi vida, me consumes el aire, corazón peligroso, no me importa quemarme. Me enamoré de ti, me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel, y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti, y que me enferme de amor, y que ciego por ti, pido que no me olvides. Tropicalísima, y auténtica latina, Mel Fernández, al ataque. Suave. Señoras y señores, pasen y disfruten con la mejor música del aire. Desde Puerto Rico, Manny Manuel. Tú sabes cómo te deseo, tú sabes cómo te he soñado, si tú supieras que me muero, oh, por tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo. Aquí baila usted lo mejor de la música. Manny Manuel. Versionando a Maná. Oye, mi amor. Un tipo frío y aburrido. Un tonto que es un reprimido. Esto no te pega a ti. Ahí no te va. Merengue. Ahora suave. suave, el ritmo latino, desde Májarat, Pablo Moreno, el nuevo trabajo, desde solamente tú, todo éxitos. Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Lo mejor de la música, Latinos en Tropicalísima Spain, nosotros te adelantamos la música en trocitos de buena armonía, luego completamente nuestros amigos desde Mislata, para Canarias, Madrid y Latinoamérica, esto continúa con lo mejor de la música. ¡Tropicalísima Spain! Así nos vamos hoy, al ritmo de Daddy Yank. Dicen que es el rey del reggaeton. Cantautor, actor, productor cinematográfico, locutor de radio y un empresario desde Puerto Rico, desde San Juan. Fue reconocido por la prestigiosa revista Time como una de las 100 personas más influyentes en el mundo en el 2006. La cadena de noticias, la CNN, también le nombró una de las celebridades panas más importantes e influyentes del mundo en el 2009. Diversos sectores de la crítica le consideran el rey del reggaeton. Y aquí está, lo último, Pasarela. Así nos vamos, saludos en el Fernández. Sigan con nuestros compañeros en directo desde Mislata, Valencia. ¡Adiós! Todas las tardes puedes escuchar a Nel Fernández desde las 7 en Tropicalísima.